Debido a la contingencia sanitaria, tenemos que cerraros los patrones, este 10 de mayo, no hay ministra. ¡Viva! 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 ¡Nos pagamos todos! ¡Llévate en casa! ¡Llévate en casa! Cuatro minutos, esta es la... ¡Qué buena! ¡Aquí suena la mejor música! Tenemos que hacer pagos, tenemos que... Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Vamos a reunir con los alcaldes y las alcaldesas de la capital de México. ¿Tenemos que un sueldo fijo? Un país que lo tomó muy en serio, México. Reaccionó inmediatamente. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. A nosotros, a nuestras familias, a la sociedad. Relevantes, es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López García. La economía de México se está viniendo abajo. ¡Viva! En México no se mira que tomen esta medida muy en serio. Porque eso es fortalecer la economía. Pues sí, sí está aplicando medidas, pero no las suficientes. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Quédate en casa. Son 72 y no 31 las personas fallecidas por el COVID-19 en Baja California. Nadie está mintiendo en esta situación. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.